La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Con el objetivo de mejorar la prestación de servicios de salud, el gobernador Sigifredo Salazar Osorio le está apostando a la telemedicina, un programa que facilitará el acceso de los pacientes a un médico especialista desde cualquier rincón del departamento. Creo que es una estrategia que permite que de la parte rural se pueda conectar con cualquier sitio del país. Con la telemedicina se acortarán los tiempos de atención a los usuarios, quienes podrán ser atendidos desde su municipio de origen, evitando gastar tiempo y dinero en desplazamiento. Eso es muy bueno porque así agilizan la atención al paciente. El usuario se va a sentir mal bien, va a ser atendido en tiempo y en calidad. Para que la telemedicina sea una realidad, la gobernación destinará 12 mil millones que permitirán mejorar la atención de salud de los cerca de un millón de risaraldenses. King Chia fue sede del 17º Encuentro Departamental de Escuelas Saludables, programada la gobernación de Risaralda que tiene como objetivo construir espacios para impulsar en los niños un proyecto de vida positivo, sano y exitoso. Le doy un saludo a la gobernación y gracias por todo y gracias por darnos todos estos espacios y quisiera que nos siguieran dando lo mismo. El programa Escuelas Saludables que lidera la Secretaría de Salud Departamental llega a 230 establecimientos educativos con 600 sedes escolares, beneficiando a cerca de 45 mil estudiantes. Pueblo Rico fue elegido como la sede para el próximo encuentro departamental de Escuelas Saludables que se realizará en 2017. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora.